Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos Nos empieza a parecer Que pesan más dos años Que los mismos años Al final Por eso yo quiero Que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia Junto a mis amigos Y mi voz Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo Lo mejor Amor y compañía En mi corazón Y es que vale más Un año tardío Que si lo sigo Y es que vale más Tener bien llenito El corazón Por eso yo quiero Que me metes siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque seamos viejos Que estemos cerca Del final Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor Me acompaña En mi corazón Del amor Me siento débil Cuando estoy sin ti Y me hago fuerte Cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé Qué es vivir Mi vida es un turno Sin tu luz Quiero pasar más tiempo Junto a ti Recuperar las noches Sin ti yo ya no sé Y me hago fuerte Y me hago fuerte Y me hago fuerte Y me hago fuerte Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor Me acompaña En mi corazón Tefs Y me hago que seas Y me hago fuerte Y me hago fuerte